La magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, Dulcinea Apodaca Ruiz, convocó a la ciudadanía a presentar quejas ante el órgano electoral local si consideran que hay actos anticipados de campaña, lo anterior en relación a los señalamientos que se vierten en redes sociales, donde advierten que grupos de diversos partidos políticos ya andan en proselitismo político aun cuando el proceso electoral inicia en el 2020. El Tribunal Estatal Electoral no actúa de manera oficiosa, es decir, no es una instancia investigadora. Requerimos de un medio de impugnación, requerimos de un procedimiento anterior ante este tipo de situaciones para que nosotros podamos resolver. En ese sentido, señaló que el tribunal atiende las quejas y denuncias que se interponen en el Instituto Estatal Electoral y si existe alguna impugnación. Y es a partir de ese momento cuando inicia un proceso al respecto, basándose en las pruebas que las personas acompañan junto con su querella. Estamos todos ya en vísperas de iniciar un proceso electoral, seguramente no solamente por los militantes o simpatizantes de partidos políticos, sino por los propios actores y la ciudadanía se empezarán a ver este tipo de denuncias. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.